De muy jóvenes, o sea, sabíamos que Maritza Zayalero, Miss Universo, en Ensenada, y era así como que gran emoción cuando éramos niñitas, ¿no? Así como que hay una Miss Universo aquí en la ciudad. Y antes de platicar sobre eso, de que estás en Ensenada y todo esto, lo que te trajo a vivir aquí, ¿no? Tu carrera como Miss Universo, o sea, todo ese trayecto, platícanos un poquito cómo fue que incursionaste en el certamen de Miss Universo y qué experiencia te dejó. Claro que sí, es un placer estar con ustedes, bienvenidas aquí a mi cuartito que más quiero en este momento. Y por supuesto, mira, es muy difícil yo explicar con exactitud cómo llegué ahí, ¿verdad? Pero pudiéramos empezar desde que siempre, desde muy chica, ¿verdad? Siempre me llamaba mucho la atención los concursos de belleza, todo lo que estaba relacionado pues con la belleza, la mujer, la moda, el maquillaje, este, todo lo que era de cómo vestirte, cómo combinar. Siempre todas esas cosas siempre me atraían y siempre también tenía la influencia de mi mamá, porque a mi mamá también le gustaban esas cosas y yo siempre veía a mi mamá que siempre estaba súper bien vestidita, el pelo recogido. Mi mamá no te salía a la calle sin un lipstick en la boca. Puede ser que yo haya crecido un poco con esa visión de las cosas de la belleza, del verte bien, arreglarte bien y de ahí, este, por cosas del destino. Una persona me vio a mí y vio a mis papás y se nos acercó y me dijo que él veía en mí alguien que tenía las cualidades y los atributos para competir en el Miss Venezuela. Yo para ese entonces tendría a punto de cumplir los 17 años, yo creo, sí, o ya los tenía y pues yo me quedé así, ¿verdad? Y mis papás pues como que no hicieron así mucho caso, pero a mí sí se me quedó la como que, ay, en mi vida se me había ocurrido, ¿no? Más nunca pensé en ello, seguí en la escuela, tal, 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 y de repente otra vez, como que coincidía esa persona en el mismo lugar que yo iba con mis papás a comer y otra vez nos volvió a ver esa persona y se nos acercó y volvió a hacer el mismo comentario. Y entonces ya para ese entonces ya como que hicimos una reunión familiar, yo lo hablé mucho con mis padres, mi padre estaba como renuente, o sea como que, no, ¿verdad? ¿Qué? La escuela, ¿qué? Esto, lo otro, ¿no? Estaba así como sacado un poquito de la cuestión esta, ¿no? Como cualquier papá, ¿no? Como cualquier papá. No porque pensara que fuera algo malo, sino como que algo nuevo, diferente y cosas así. Pero él ya sabía que a mí me gustaba porque yo siendo de adolescente, yo fui a algunos mis venezuelas como público, como espectadora, o sea, ya me gustaba a mí el evento, era un evento muy importante. Y ya después lo platiqué con mi mamá y mi mamá sí se emocionó. Y ahorita hoy en día la entiendo, mi mamá se emocionó mucho porque mi mamá compitió en el Miss Madrid, ¿ok? Entonces pues ella yo creo que se recordó de sus viejos tiempos, me sacó fotos, o sea, yo ya sabía de ello, ¿verdad? Pero como que mi mamá no estuvo tan, como tan renuente, ¿no? A la idea, así como que yo le vi la sonrisita, ¿no? Y ya pues mi mamá pues convenció a mi papá, ¿no? Y ya platicamos y decidí que sí. Y antes de inscribirme al Miss Venezuela fui a un periódico muy importante donde tienen diferentes periódicos, diferentes revistas, como en aquel entonces, bueno, yo creo que todavía se llama así Bloque de Armas y tenían muchos periódicos, revistas, como lo dije ahorita. Entonces di una entrevista, me tomaron fotos y publicaron toda esa entrevista y las fotos en los diferentes medios que ellos tenían de sociales y de periódico para ver, sondear, ¿no? Y me acuerdo que el título era Futura Candidata a Miss Venezuela, Maritza Sayalero. Y cuando yo veo el periódico, veo mi foto, pues más me emocioné y dije ¡guau! ¿no? Y empezaron a correr gente conocida que me vio en la foto, que padre. Me di cuenta yo de que había causado algo positivo, ¿no? Y de ahí ya decidí, fui a la Quinta Miss Venezuela y fui a inscribirme. Para todo esto, en esta historia está muy involucrado el señor Osmel Sousa, ¿verdad? Y pues él fue mi guía, el que realmente me metió a eso y me dio las bases, la fuerza y todo lo que se requiere, ¿verdad? Las armas para competir en un evento como el Miss Venezuela, que realmente es un evento de mucha jerarquía en mi país. Y lo puedo decir con mucho orgullo, a nivel mundial es uno de los eventos más importantes donde todas las personas que les gusta esto están a la expectativa de quién ganó el Miss Venezuela. Pues siempre está la expectativa que la que gana el Miss Venezuela es una buena candidata que va a hacer un buen papel en el Miss Universo. Y ya me metí y me inscribí y de ahí empezó todo. Una preparación. Yo entré a una preelección, ¿ok? Preelección. Porque igual que yo había otras muchachas queriendo competir en el Miss Venezuela. En Venezuela son muy estrictos en la elección de la candidata. Este, en aquel entonces a mí me tocó así. Sigue siendo más o menos la misma mecánica. Se entra en una preelección. Ya estás en esa preelección y las personas que saben y encargadas de ello te ven, te observan y te dicen qué te hace falta para mejorar. ¿Y ese era un lapso de cuánto tiempo? Yo me estuve preparando para el Miss Venezuela un año. ¿Un año? Sí, como casi once meses. ¿Y la preparación en qué consiste? Bueno, primero en la preelección pues te dicen qué te hace falta, ya sea que tienes que adelgazar, ya sea que tienes que engordar, que no es el caso. La mayoría siempre nos dicen que tenemos. Porque somos, en mi caso era yo una chava bien jovencita, pues. Tenía 17 años para cumplir 18, pues todavía el cuerpo como que se anda acomodando y todo eso ya está uno como más llenito, ¿no? De juventud. Y cosas que si tienes que mejorar un poquito tu habla, todo lo que es relacionado a pasarela, mejoramiento personal, actitud, bla, 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 bla. En aquellos entonces cada concursante se las tenía que ingeniar. ¿Para quién contrataba ya sus coches? Es tú a ver cómo le haces, ¿ok? Entonces nos daban las recomendaciones, también nos volvían a citar en la misma preelección y ya cumpliendo un mes de las recomendaciones, te tenías que venirte a volver a presentar y ya tenías que hacer un desfile privado en traje de baño cada. Entonces ya en traje de baño se volvían a hacer otras observaciones de que estás excelente, síguele así o todavía te falta, ¿ok? Yo hice esas dos cosas y ya cuando nos tocó el desfile de traje de baño me dijeron que estaba adentro y ya me inscribieron como candidato oficial al Miss Venezuela y representé el departamento Vargas, ¿ok? Que ahora no es departamento Vargas, creo que es distrito Vargas. Es el área donde está la playa. O sea, es el litoral. Claro. Y en esa preparación de 11 meses, ¿cómo es la rutina de la chica? O sea, la convivencia, ¿te apartas de las amigas? Sí, sí. Mira, a mí me recomendaron, a mí me recomendaron, pues en aquel entonces era la mejor escuela que había de mejoramiento personal y era escuela de modelaje y se llamaba y yo creo que todavía existe Charmant, ¿ok? Yo estuve ahí prácticamente los 11 meses y yo iba diario como ir a la escuela. O sea, yo salía de la escuela, ¿ok? Comía todo, me cambiaba y me iba. Y me tenía que ir bien vestida y yo tenía diferentes horarios en la escuela. Uno se trataba de lo que era todo pasarela como Miss, no como modelo. Yo no entré a esa escuela para graduarme de modelo. Yo entré a la escuela para prepararme en lo que es todo mejoramiento personal, etiqueta, lenguaje, dicción, postura, fotografía y lo que es la pasarela de una Miss. En la pasarela. Ahí estuve y eso era. Entonces casi no tenías convivencia con la señora. No, no, no. No tenía ni qué pensar tampoco, o sea, nada. Yo estaba entrada en eso. Sí tenía, sí seguía conservando mis amistades y todo, pero eso me empezó un poquito a orillar porque como ya yo era candidata formal al Miss Venezuela empezaba a aparecerme públicamente en eventos, entonces me empezaban a reconocer y cosas así. Entonces se complica un poquito más, ¿no? Y te empiezan a hacer muchas preguntas y empiezan a salir muchos eventos y obligaciones que tienes que cumplir como candidata al Miss Venezuela. O sea, no es nomás que entras y soy candidata al Miss Venezuela y me pierdo. Tienes que firmar un contrato donde hay muchas obligaciones que cumplir hasta la mera noche donde te presentas al concurso. ¿Qué son esos? Son muchas horas de ensayo, son muchas presentaciones públicas, son muchas presentaciones en los medios de prensa, actividades benéficas, inundaciones de eventos y todo en conjunto de todas las candidatas. Y también había, en aquel entonces, y me imagino que todavía debe de existir, lo repito porque siguen siendo las mismas bases, a veces los medios o a veces grupos de gente escogen a una candidata que creen ellos, que les gusta, pues, que la apoyan. Entonces a esa candidata le dan más difusión, ¿sí me entiendes? Porque ven los atributos o la invitan a otras cosas o... situaciones así como más individuales, ¿verdad? Pero por lo general y como lo hice yo, cuando ya yo entré en el concurso de Miss Venezuela, pues mucho era en global ya con todas las candidatas y requería de mucho trabajo, esfuerzo y madrugar y pendiente. Llegó un momento que ya tuve que dejar la universidad. Estabas estudiando arquitectura, sí, ¿verdad? Sí, y ya se me complicó. Y no, no lo retomaste. No, no. O sea, después de Miss Universo... Me casé. ¿Siguió tu matrimonio? Ah, míralo. Sí. No, imposible retomarlo y me tuve que salir de la escuela y pensé, y lo hablé con mis maestros, me voy a ir a Miss Universo, este, pues si no gano, voy a regresar a la escuela. Pero tú te mirabas que ibas a ganar, o sea, tú te visualizabas que ibas a llegar a las finalistas, o cómo mirabas tú. No, no, no. Ese no era mi pensamiento desde ningún... O sea, no, no. Yo, como me visualizaba, o como yo estaba trabajando en equipo, porque yo tenía un equipo de trabajo, yo lo que me visualizaba era hacer el mejor papel y representar a mi país lo mejor posible. Y yo sabía que yo iba a ir muy bien preparada, ¿ok? Entonces eso me dio a mí seguridad. O sea, cuando tú tienes seguridad, realmente no importa la competencia que tengas, porque la seguridad te hace sentir bien y te hace relajarte, y te hace como decir, no tengo nada que perder. Si gano, maravilloso, y si pierdo, pues no pasa nada. O sea, no es el fin del mundo. Si yo no hubiera ganado en Miss Universo, pues no pasa nada. Me regreso a mi casa, a mi vida, a mis estudios. Pero claro que mi propósito era hacer lo mejor posible. Y si yo hago lo mejor posible y soy la que mejor lo hago, pues voy a ganar. Gracias. Gracias.